Pasa amigo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo estamos? Ah, me voy a fumar un cigarrito. Vosotros no fuméis, que es muy malo fumar. Pues, amiguitos, lo sepáis todos, lo sepáis todos, que esto de los palomos es una puta mierda. Porque aquí no hay nada más que vengadores. No hay nada más que vengadores. Hay por ahí tres vengadores. Esos no quieren nada más que venganza. Venganza porque eso es lo que quieren, es quedar ser YouTube para ellos solos. Lo sepáis todos. Esos se creen los mejores palomeros de toda la historia de España. Lo saben todos. Saben todas las enfermedades, saben todos de los palomos y saben todos, saben todos, saben todos, saben todos. Hacen vídeos y explican, explican y explican y hablan ahí. Y un carajo. No saben nada de palomos. Son unos mentirosos, los tres. Porque había otro, había otro. Le decían el poeta. Ese se ha quitado de en medio. Ese se ha quitado de en medio. Se ha quitado de en medio porque no podía estar con esos tres. Mentirosos. Pero es que el más peligroso de esos, de esos tres, es el copyright. Ese es más peligroso que una caja bomba. Lo sepáis todos. El copyright, el copyright, el copyright. Pues amiguitos, lo sepáis todos. Yo hace unos cinco añitos que empecé otra vez por los palomos. Empecé. Bajé un día al puerto de Santa María, que tengo una prima hermana allí en el puerto de Santa María. Y estábamos allí de cachondeo en una placeta que hay. Y luego hay unos bares que venden allí pescados y te los comes en un canuto. Y compras la cerveza en otro lado y te vas para allá y para acá. Total. Que ya vino un chavé allí del puerto. No sé qué corajo. Empezó a hablarme de palomos. Y empezó a hablarme de palomos. Y digo, tío, este con los palomos ya me tiene jarto. Si yo lo que quería eran perros. Yo antes de eso tenía 40 perros. Tenía 40 perros. Ya no tengo ni uno. A tomar por culo los perros. Han puesto un montón de leyes para los cazadores. Que si esto, que si lo otro, que si pa' aquí, que si pa' allí, que... Los chis, ensan los perros. A carajo. Que si tienes que llevar el remorque, el certificado de remorque. A carajo los perros. Y ya la cosa, pues digo, bueno, pues vamos a echar unos palomitos. Me traje unos palomitos de allí, del puerto de Santa María. Unos palomasos me traje. Que lo sepáis todos. Y entonces, pues yo ni conocía esto de Facebook, de los grupos de Facebook de palomos ni nada. Y no sé cómo carajo me sale. Me sale ahí en el móvil. Me sale en el móvil un grupo palomo de aquí, de España. El que lleva el grupo es amigo mío. Me ha hecho amigo de él. Uno que tiene valencianos muy buenos. Ese tiene valencianos buenos. Le han criticado, le han dicho de todo. Todo, pom. Y le puse un lagarto en una fotografía. Y dije, este es un palomo valenciano. Pues más de mil se creyeron que el lagarto era un palomo valenciano. Y yo jarto reír. Ya no sabía. Ya no sabía. Yo ya café. Ya jartito reírme. Oye, muchacho. Le empecé a poner ahí palomos. Ya empecé yo con el cachondeo y tal. Y yo hablaba con el muchacho. Y alguna vez hablo. Me tiene un grupito muy guapo. Ahora es el grupo de España más grande de palomos que hay. El grupo de aquí de España. Quitando los míos. Que tengo una jartada de grupos. Sumo más suscriptores en los grupos de Facebook míos. Que todos. Sí, hay grupos que tienen 30.000 y 37.000. Lo he visto yo en Facebook de palomos. Por ahí de eso de Miami o de Cuba o de donde sea. Pero yo si sumo en todos los grupos, todos los que tengo. Hay más de 100.000 suscriptores. Al carajo. A tomar por culo. Ya lo sabéis. Tagardina. Los tres. Lo sabéis ya. Si lo sabéis. Si es que lo sabéis. Pues nada. Yo un día digo. Pues voy a ser un YouTube de esto. Yo me hice un YouTube. Pues yo tengo mi vida. Mi rollo de vida. A mí me gusta el vino. Me gusta el vino y las mujeres. Es lo que hay. Me gusta el vino. Me gusta el vino. Me encanta. Y las uvas también. También. Ahora cuando vengan las uvas me voy a pegar una hincha de comer uvas. Ahora estoy comiendo albaricoque. Porque tengo un montón de albaricoque en la huerta. Y cada día me como 5 o 6 kilos de albaricoque. Lo sepáis todos. Y entonces. Pues el copyright ese. El copyright ese. El mamón ese. Va y me denuncia. Mi canada. Mi acequia. Yo le decía mi acequia. Porque no era un canada. Porque no estaba monetizado ni nada. Yo esperaba monetizarlo. Pero amiguitos. No lo perdáis. No lo perdáis. Que la acequia primera. Palomera. Del rebujito. Tenía 957 suscriptores. Pero es que 957 suscriptores. Había. En esa acequia. 800.000 visitas de vídeos míos. 800.000 visitas. Lo sepáis todos. 800.000 visitas. En 14 meses que abrí la acequia. 800.000 visitas. Y el mamón ese. En 10 años. Tiene 1.400.000. Pues ya me contará. Yo tenía vídeos. En la acequia primera. Con 10.000. Y 15.000. Y 15.000 visualizaciones. Pero el tío me ha hecho un favor. Me ha hecho un favor. Por eso no he reclamado la primera acequia. Por eso no la he reclamado. Porque la. Ha cambiado YouTube. Lo sepáis todos. Y. Y yo ahí ponía. Mis cosas. Mis rollos. Pero lo peor que hice. Es que. A mí me gustaba. Ahora ya no. Ahora ya no tomo ese vino. A tomar por culo. Ese vino ya no lo tomo. El don Simón. Ya no lo tomo el don Simón. Porque. Ya os lo dije en otro vídeo. Se pusieron en contacto conmigo. Los de la empresa esa del don Simón. Y me iba a pegar. Me iban a pegar un palo. Que me iba a quedar las patas abajo. Yo qué sé. O tenía que. Negociar con ellos. Y un rollo. Un rollo. A lo mejor me hubiera salido bien. Pero yo paso de todos los rollos eso. Pues total. Total. Para lo sepáis todos. Ese. Ese. Denunció. Por copyright. Denunció forzamente. Y lo sepáis todos. Que es muy fácil. Porque tú ahora coges. Para lo sepáis todos. Para que lo sepáis todos. Tú ahora coges. Y te hace. Un gmail. En el gmail ese. Ya estás dentro del YouTube. Subes cuatro vídeos. Cuatro palomos. Cuatro tonterías. Cuatro cosas. Lo subes. Diez. Quince. O veinte. Lo que a ti te des. Salga los huevos. Y entonces. Como a ti ese canal. Te importa un huevo. El que tú has hecho. Esa sequía. O ese canal. Como lo queráis llamar. A el tío que te cae gordo. Lo sepáis todos. Le denuncias cuatro o cinco vídeos. Por copyright. Tú se lo denuncias. Y entonces. Bacon Bree ese. Te manda a tu gmail. Una carta. Usted quiere denunciar. Ta 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 ta. Tú dices sí. Entonces como la denuncia sea farsa. Y tú has dicho que sí dos veces. O tres. Te cierran tu canal. Pero si tú has subido ocho o diez vídeos. Te da igual. Pero lo que pasa amiguitos. Que lo sepáis todos. Lo sepáis todos. Que si ese canal. Que tú has denunciado. El tío está de vacaciones. O está durmiendo. Que es lo que me pasó a mí. Pero luego me di cuenta. Pero ya no quise mover el tema. Pues si vosotros lo denunciáis. Denunciáis. Y el tío no se da cuenta. No se da cuenta. Le cierran el canal. Aunque tenga cincuenta mil suscriptores. Como no se dé cuenta. Son siete días. El break on break da siete días. Para reclamar. Y para que el otro conteste. Si a los siete días no se ha dado cuenta. Y no ha contestado. Canal cerrado. A tomar por culo. Lo sepáis todos. Ya lo he contado. Eso es lo que pasó. Pues me cerró el canal. Sí. Lo cerró. Muy bien. Vale hombre. Ha cerrado el canal. Y pues los whatsappes. Ellos se mandaban. Y se reían. Y pues. Le cerró el canal. Arrebujito. Le cerró el canal. Arrebujito. Y un carajo. Porque mira. Ahora me estás viendo aquí. Me estás viendo aquí. Y me estás viendo por todos lados. Y el tío analfabeto. Escribió. Es que ya lo he contado. Pero lo cuento otra vez. Para que lo sepáis. Lo sepáis todos. El tío escribió. Es que me copia los haters. Los haters. Los haters. Los haters que le echan a los gatos. Que no se escribe. Haster. Yo no sé ahora cómo se escribe. Ni lo voy a decir. Lo sé. Pero no lo voy a decir. Puso los haters. Los haters. Los bichillos esos. Que son como los ratones. Me parece que son los haters. O los gaster. No lo sé. Es igual. A tomar por culo. Me copio los haters. Y es una mala influencia para la columbicultura. Pero muchachos. ¿Tú te crees que a Bicombril le importa que tú seas columbicultor o seas cabrero? Cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Y yo, pues, si quiero beber vino, bebo vino. Lo que no puedo hacer es beber vino de una marca comercial. En un vídeo de YouTube. Por eso, pues, yo ahora no bebo vino delante de la cámara con una marca comercial. Tengo mi vino por ahí, ya. Me veréis beber mis vinos cuando me beba mis vinos. Pero no de una marca comercial. O sea, que ya os vaya a comer un carajo porque no me vais a llamar Don Simón. Me vais a llamar otra cosa. Pero Don Simón no me vais a llamar. Lo sepáis todos. Pero yo a ti sí te voy a llamar copyright. Porque tú eres el copyright. Eres el copyright. Y luego está el otro. Está el otro, Pamplina. Que es analfabeto perdido. El niño la curva a los tres palacios. Ese es analfabeto perdido. Ese es que ya... Es pan cerrarlo. Porque le da 18 patadas a la lengua de Cervantes. Os lo he dicho muchas veces. Le da 18 patadas a la lengua de Cervantes. El tío es que no sabe ni ponerle el título a los vídeos. ¿Cómo puede hablar ese hombre de palomos? Y está siempre liado con los palomos antiguos. Con los palomos antiguos. Los palomos antiguos. Y un carajo para ti, hombre. Con los palomos antiguos. Y con los valencianos laodinos antiguos. Eso no se lo cree nadie. En España nada más que hay el palomo deportivo. Que es el que vuela en el aire. Y lo demás todo son razas de fantasía. Que están homologadas por la Federación Española de Lococolombicultura. Lo sepáis todos. Hay muchos criadores. Muchísimos criadores. 25.000 licencias hay en España de palomos. Unos son del palomo deportivo y otros son criadores de raza. Y los criadores de raza se adaptan al patrón. Fijaos por el estándar. Y sobre ese patrón. Después llevan sus palomos. Y los palomos. Llevan sus palomos. A los recintos cerrados donde hacen las exposiciones. Hacen las exposiciones de palomos. De todas las razas. De las que ha homologado la Federación. ¡Ah! Puto tabaco. Pues entonces eso es lo que hay. No hay más. No hay palomos ladrones ni hay nada. 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 Porque esa gente tiene que seguir un patrón. Y si a ti un tío te dice. Esto es un laudino. Pues tú tienes que irse a comprar a un tío que ha ido a un concurso. Que sabes que es un criador de concurso. Que va a su estándar. Y entonces tú llegas allí y hablas con el tío y le compras el palomo. Aunque no sea el primero. Pero solo que esté dentro de la taquilla para juzgarlo. Amiguitos lo sepáis todos. Solo que esté dentro de la taquilla para juzgarlo. Pero ya ese palomo pertenece a la raza que está diciendo. A la línea de palomos que está diciendo ese hombre. Pero si tú coges y viene un talardina de esto y te dice. Un palomo valenciano. Tengo valencianos para vender. Vale. Pon, pon. Tú le compras un valenciano. Ese mismo de los palacios. ¿Cuántas copas tiene de ganar? Yo no lo sé. Porque no ha puesto ninguna copa. A lo mejor tiene copas de los laudinos murcianos valencianos antiguos. Yo no lo sé. Eso no lo sé. A lo mejor el chaval las tiene. Pues si las tiene que las enseñe. Entonces ya tendrá palomos poder decir algo. De momento no puede decir nada porque yo no la he visto. Pues amiguitos lo sepáis todos. El palomo va a una taquilla. Pues entonces tú cuando acaba la exposición. Pues habla con ese hombre. Pues uno te dirá un precio. Otro te dirá otro precio. Otro te lo regalará. Lo que sea. Lo que sea. Pero tú sabes que te lleva un laudino. Que hay un juez que ya ha juzgado ese laudino. Aunque haya quedado el último en la exposición. El laudino. Porque si no es laudino no entra en el estándar. No lo dejan entrar en la taquilla. Ni en el concurso. Un laudino. Un clase. Un emperche. Un valenciano. Un gaditano. Un gorguero. Un jienense. Todos. Tienen que pasar por taquilla. Para que tú digas. Que ese palomo es auténtico. Lo sepáis todos. Y esos palomos. Lo único que sirven. Es para ver su belleza. Para verlo volar. Para ponerlo en celo. Para que vayan detrás de dos zuritos. Para que si hay una hembra perdida por ahí con celo. Las recojan. No sirven para otra cosa. Ni para hacer competiciones aéreas. Ni para nada. Podrían servir. Si se entrenaran de pichoncitos. Podrían servir muchos de ellos. Porque el que no valiera. Los vas descartando. Y al final. Va dentro del estándar. Pues hace una línea de palomos. Que tienen una raza. Estandarizada. Y aparte de tener la raza estandarizada. Pues también. Vale. Pasé unos concursitos. Encerrado una paloma. Y ahora mismo aquí. Hubiera 10 o 15 palomeros. Pues decimos. Mira. Pues yo tengo palomos de clase. Pues yo. Oye. Pues tú suelta cinco machos. Tú suelta otros cinco. Tú suelta otros cinco. Y entonces tiramos una paloma. Y pum pum. A ver. ¿Quién de los diez han cerrado la paloma? Se puede concursar. Se puede hacer. Se puede hacer. Perfectamente se puede hacer. Y luego hay otra cosa que es muy importante. Que es la ensuelta y el embreo jerezano. Bueno. Jerezano no. De la provincia de Cádiz. Que es mucho más antes que el palomo deportivo. Pero bueno. Ahora se practica en Jerez. Eso se hace con palomos cruzados. Porque el palomo tiene que llegar. Tiene que llegar. Tiene que sitar. Con la pájara. Y un tira y afloja. Y entonces ahí tampoco no pueden hacer fullería. No pueden cambiar la pájara. No pueden hacer. Al que hace fullería. Se lo follan vivo. Porque lo saben. Lo está viendo el vecino. Hacer fullería. Y luego cuando se encuentran en la calle. Pues le dice de todo. O le pega dos patadas a la puerta. Y le dice tú. ¿De qué va? O si le pone pegamento de ratones en la tablilla al palomo. Y lo pilla. O si le pega un manotazo. Y lo están viendo. Lo están viendo. Porque si no. Hay aquel bloque que lo está viendo. Pues hay aquel que lo está viendo. Y el otro está viéndolo. Y con los móviles. Y las cámaras que hay hoy día. Dice. Mira esta jardina ese. Pon. Pone el móvil y lo graba. Y el otro dice. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Yo no. Yo no. Y dice el otro. Toma. Ahí tienes el vídeo. Y ya está. Ahora si encierra el palomo por derecho. Pues no pasa nada. No pasa nada. Porque es el juego de la ensuerta y el embreo. Que ese deporte. Porque es un deporte. Ese deporte con paloma. Tendría que estar aprobado. Y beneficiado por la Federación Española. De colombicultura. Ese deporte. La ensuerta y el embreo. Y en el aire de España. Solamente tenían que volar. Oficialmente. Tendrían que poner. La ensuerta y el embreo. Y el palomo deportivo. Pero la ensuerta y el embreo. Es muy bonita. Eso es para verlo. Eso. Cuando tú ves un pajarazo de eso. Y para allá. Y para acá. Pon. Pon. Y la pájara. Traerla para aquí. La colina para aquí. Y lo otro. Eso entretiene. Eso entretiene. Y eso. Eso. Crea afición. Crea afición. Porque. Pues hay una gente. Que dice. Y ahora. Agoste cruce. Para que no entre. Para que sea más duro. Patas. Llegue. Pero no entre. Es muy guapo. Es muy guapo. La ensuerta y el embreo. A mí me gusta mucho. Yo no la puedo practicar. Porque aquí no hay. No hay gente. Pero. Yo la practicaría. Y. Y con los buchones. Se puede practicar. Igual. Los buchones. Pues. Si aquí hay diez. Pues. Suerta cada uno. Lo que le guste. Y. Y se respetan. Porque bueno. Si por casualidad. Le encierra un palomo. En casa al otro. Pues oye. Toma tu palomo. Pero eso de. De robar. Tirar hembras. Para robar palomos. Yo aquí no hay nadie. No hay nadie. Pero si yo ahora pongo aquí. Hembras en celo. Seguro que. Algún chaval. Por ahí abajo. Alguno habrá que tendrá. Y que hago. Le robo los palomos. Pues el día que me descuido. Y va a venir aquí. A la puerta de mi casa. Se va a fijar. De donde sale. La hembra. Y me va a montar. A un rollo. Pues yo no lo sé. Yo no lo sé si hay o no hay. Porque no lo veo. Pero podría haberlo. Pero si lo hubiera. Pues yo me llevaría bien con ellos. Y me iría a tomar mis cervezas. Y mis vinos. Y me los llevaría a huertos. Y echaríamos un ratico allí. Y todas esas cosas. Porque los palomos. Los palomos. Son paseo amigos. No como esta gente. Esta gentusa. Esta gentusa. Que esa gente. Lo único que busca es la discordia. Y engañar. Porque lo están engañando a todos. A los cubanos. A los de Miami. A todos los de habla hispana. Eso no hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. Y por eso quieren que me calle yo. Por eso quieren que yo me calle. Por eso ese copyright. Le dio el botón. Y me pilló durmiendo. Para quitarme el primer canal. Me hizo un favor. Pero ahora no es capaz. No es capaz de denunciar ni un solo vídeo mío. Ni uno solo. Porque he hecho 18 canales YouTube. Y sale en mi cara. Esta cara. Esta cara papa. Sale en donde tú me ires de palomo. Sale mi cara. 18 canales de YouTube he hecho. No pasa nada. No pasa nada. Todo el mundo tiene derecho en España a hacer canales. Es que yo le digo a todos los chavales. A todos los chavales que tienen palomos. Que saben manejar los móviles y todas esas cosas. Que se hagan canales de palomos. Y que expliquen en cada uno su aventura. Su historia. Que graben su palomito. Como entra. Como sale. Como pon. Como tal. Como cual. Y luego pues se le irán apuntando gente. O no se le apuntará gente. Pues es igual. Pero es divertido. Tú grabas el palomo. Ya echas rato. Pum, pum. Y si estás con tus amigos. Pues echas rato grabando el palomo. Y no pasa nada. No pasa nada. Todo tan tranquilo. Pero esos tres mantequeros. Porque son tres mantequeros malos. Son tres mantequeros malos. Porque llevan la cara de cordero. Pero llevan un pellejo lobo puesto encima. Porque esos solo quieren ser ellos únicos. Y lo que ellos dicen es la palabra y es la ley. Y es mentira. Porque lo primero que no tienen un palomo que valga una mierda. Yo aquí tengo un montón de palomos que le dan por culo a todos los palomos que tienen ellos. En belleza. En belleza le dan 40.000 patadas. Yo pongo una foto. En el grupo ese de Castellón. Pongo una foto con mi cara papa. Y mi palomo al lado. Y le dan 200.000 likes. Bueno, ahora me he pasado un poquito. Yo soy andaluzo y me paso. Le dan 200 o 500 likes. Pues es que lo he hecho. Es que lo he hecho. Lo podéis mirar.